Estamos ya en el pontón de salida, todos los triatletas perfectamente situados Los primeros tiramientos hay que calentar para evitar rotura, fibrilar o deligamentos Lo siguiente pa' entro sin pensar en otra cosa que no sea en nadar Dominando mi cuerpo, que no falte el aliento Importante la coordinación de la respiración con los movimientos Cada dos trazadas una bocanada, intentar que la patada no sea una martillada Que me hagáis lento, no son mucho los metros a los que me enfrento A troll, aquí hay más potento que un troll, es un ritmo intenso Y ahora mismo pienso en disfrutar de la meditación que es la natación Aquí hay peña que peca de no bastante entrenar Habrá quien no sea capaz de llegar, mientras otra peta exagera Con la motivación de David Mecca Vale, sales ya del water y ahora tocan los pedales Así que venga, enséñales qué haces con la GT ¡Qué fuerte! No es pa' tanto, pero gracias, soy un clásico Y ya sabes, lo importante es el deporte Con ella daré la vuelta que haga falta a to' roles Y la de veces que habré ascendido al monte Esta es la que hace que no pierda el norte Y es que no conozco otro medio de transporte Mejor vaya corte cuando se doblo contador Un error de honor que le da más valor energético A los dátiles y anacardos con miel que llevo en mi interior Ya se nota el calor y la sed y el sudor de mi frente Un pastel, pero aún queda el trozo de a pie Así que ánimo, vamos a por él Unos 19.55, vamos a ver Bueno, vamos a ver cómo nos salen Porque, bueno, sale siempre a 100% A saco, sale a saco A 120% ahí y está Este es el último tramo Hay que correr a los fermincachos Aunque ni de coña nos asemejamos Me siento cansado, casi agotado Como mareado Voy de lado a lado Me dan un repaso Empiezo a tener un poco de plato Pero no me paro Antes caigo a plomo Que perder el paso Mierda El tendón me recuerda que ahí está Siento la tensión de la pierna Me molesta y faz me resta ¡Vamos, vamos! ¡Pienso en tu objetivo! Escucho la voz de mi entrenador Entonces me activo y veo mi destino He llegado vivo ¡Qué satisfacción! Cualquiera de estos deportistas jóvenes que empiezan Y que están aquí en esta serie ¡Cómo es, tío! En la piscina se me ha ido la olla, tío ¡Tío! Tío! Tío! Te amo la pelota Tío! 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 Gracias.